Música Señoras y señores, aquí comienza el primer programa del Mañanero Con ustedes y llegando tarde, Esteban Martínez y Felipe Goncalves Buenos días, bienvenidos a este primer programa del Mañanero Felipe, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte, cansado Bastante cansado Llegando sobre la marcha, esto es lo que tiene hacer televisión en vivo y más Cuando no estamos acostumbrados a salir al aire a esta hora Bueno, está muy fría la mañana Quiero una excusa, una excusa valorable, ¿qué pasó? El señor se quedó dormido, se quedó dormido, es su costumbre, la verdad que Igual también debo reconocer que yo también Sí, su cabellera lo demuestra Mi cabellera lo demuestra también Él se durmió pero menos que yo, entonces me mandó el mensaje Me despertó y bueno, lo pasé a buscar y llegamos acá muy sobre la marcha Ocho y cinco son, realmente si usted no decía nada, estimado amigo locutor, no se notaba Pero bueno, a él le gusta quedar bien con los patores que hacían No, 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 es así, es una mala persona Se vino bravo el pelusa Es un malvado Es un malvado 10 grados la humedad Realmente hay que decir que hacía mucho frío en la ciudad de Montevideo, eh Exactamente, 3 grados en la ciudad de Montevideo, 4% la sensación térmica Otra vez vos ¡Pero bueno! Veníamos aquí contra, madre, la puta madre Buenos días Bienvenidos a este primer programa del Mañanero, Felipe ¿Cómo estás? Bienvenidos, Esteban Muy bien Bueno, llegué Lleguen a la hora que quieran, eh Impecable ¿Qué pasó? Pará, pará Pará, pará, cortá, cortá No, no sé qué pasa No, no sé qué pasa ¿Quién? No, hace cuatro lo tengo así, boludo Yo lo miro desde hoy y me veo así como que está Poneme la cama en la cara, dice, pocos menos El señor se quedó dormido Se quedó dormido, le pasó un mensajito, se despertó, mire como que se despertó, ahí se ve una presentación Y... Es la falta de costumbre de madrugar Pero... Ahora, a medida que vayamos teniendo el rodaje, eso Se va a terminar Bueno, bienvenidos al Mañanero Vamos de vuelta porque no tiene puro Señoras y señores Aquí comienza el primer programa del Mañanero Con ustedes Y llegando tarde Esteban González Esteban Goncalves Bueno, vamos a tener En este primer programa A... Concha mi madre Ay, boludo 4, 3 2, 1 Ah, voy yo Señoras y señores Con ustedes y llegando tarde Felipe Goncalves Y Esteban Martínez Bueno 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 De donde venían Nos vamos ahora a una pausa Y cuando volvemos Venimos con toda la actualidad La actualidad La actualización de noticias De lo que estuvo pasando No, vamos a ver Señoras y señores Con ustedes y llegando tarde Esteban González Esteban Martínez Bienvenidos al Mañanero ¿Cómo están allí en sus casas? ¿Cómo estás Felipe? Muy bien, bueno, les contamos Porque nos acaban de ver que llegamos en la moto Y que llegamos tarde Tenemos una manera fría en Montevideo Tenemos 6 grados de temperatura Cielo nuboso amenazando lluvia Así que si van a salir, abríguense Porque realmente la mañana Y también hasta el mediodía Va a estar muy complicado Bienvenidos nuevamente al Mañanero Este magazine matinal Que va a tener a partir de hoy Y todas las mañanas A las 8 de la mañana La más variada información, la diversión Y también las noticias En la mañana ¿Qué pasó? Dijiste muchas veces mañana Me parece Señoras y señores Aquí comienza una nueva edición Mentira del primer programa Señoras y señores Aquí comienza el primer programa Del Mañanero Concha de la lora Ahora, ahora Sí, bien, bien Señoras y señores Aquí comienza un nuevo mentira No, no, comienza un nuevo Voy de nuevo, voy de nuevo Está muy frío en la ciudad de Montevideo Todavía no sabemos exactamente Porque como ven recién llegamos 18 grados, 75% de humedad En la ciudad de Montevideo Bueno, vos sabés que Pero vos sabés que en realidad Nosotros sentimos mucho frío Mucho frío sentimos en la moto ¡Me cagaste! Dicen que hace frío Y dicen que ha hecho frío ¡Ah, la cloncha tuya! ¡La puta madre! ¡La puta madre! Bueno, no tenemos todavía La información Pero realmente es una mañana Muy fría en la ciudad de Montevideo Extremadamente fría Hicimos su trabajo también compañeros 4 grados 23% la sensación térmica Y de humedad ¿Cómo 23? ¡Estreras, es térmica! ¡Volver, es el calor! ¡Estreras, es el calor, papá! ¡La madre es 23%! ¡Estreras, es la sensación térmica! No, es terrible, boludo Es que a veces Te da la sensación de que ¡No, es el calor! ¡Gracias!